La Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica es una institución que en San Francisco y en la región se encarga de diversas tareas desde el rescate de animales o la forestación, por ejemplo. En estos días se encuentran en la búsqueda de nuevos voluntarios para poder seguir adelante con las tareas que día a día realizan. Los requisitos son pocos, básicamente contar con voluntad y ganas de trabajar. Hablamos con Ernestina Sarabia, integrante de AMAD, que esto nos decía. En este momento que queremos mantener el equilibrio ecológico dentro de la ciudad y fuera de la ciudad es hacerlo más o menos como con grupos de 4 o 5 personas cuando vamos a forestar o hacer limpieza, tanto como para que uno u otro ayuden y acompañen al resto con lo que sea necesario, con una pala, con una área de limpieza, forestar otra de las áreas en ese trabajo. Y cuando estamos haciendo recolección de residuos es bueno estar en varias personas juntas ya que uno va llevando y ayudando a otro. Eso es lo que busca AMAD en este momento. Y trabajo de educación ambiental como por qué hacemos lo que hacemos en el sentido ambiental. Un papel en el suelo, educar a la persona que va a cambiar. Los voluntarios son eso. Para eso hablamos de educación ambiental. En la comisión en este momento somos 7 personas con el tema de la organización. Estamos innovando de nuevo en la organización. Ya estamos con tiempos nuevos, que sea cada 2 años o 3 se cambia la comisión con los estatutos lógicos. Pero sí, somos pocos los que estamos y algunos se adhieren el día que salimos en la caminata o hacer algo, vienen a acompañarnos a hacer tareas. No, ninguno. Solamente voluntad. Voluntad de ser espontáneo y estar en el lugar cuando se necesita hacer cosas y que tenga conocimiento de educación de sí mismo para el trato con la gente. Yo les digo eso, la educación para mí es fundamental, trabajar ambientalmente pero sin enfrentamientos, porque no estamos haciendo política, estamos cuidando un ambiente.